Hola bonillas, car bonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Minecraft en Mundo Bonilla 3, episodio 53 y como veis ya hemos terminado el templo, nos quedan los 10 comentarios que voy a leer hoy, vale, hoy no voy a leer más que... bueno, únicamente 10, vale, y ya en el siguiente pues haremos otro templo, tranquilamente, vale, entonces vamos a comenzar el primer comentario sería de Michael Lequian, o Lequian, Sebastián Lider, Elmorenito14, Ibi897, Goncho24, Eli Díaz, Samizud, JM Gamer, Carlos Arias y Carolina G muchas gracias chicos por comentar, la verdad que sois los mejores, y bueno, el siguiente templo no sé exactamente donde lo voy a hacer vale, allí tenemos una jungla, me gustaría hacerlo en la jungla, vale, porque tengo bloques así un poco raros y si no pues, como tengo el portal ahí, pues lo que puedo hacer es... es... pues intentar coger bloques allí, ¿no? quiero ir a esa jungla para verla un poco, pero está bastante lejos, ¿no? está bastante lejos, eh ¡ah! bueno, como que haga bajo del todo voy a morir, ¿eh? ¡ah! si, si no ha avanzado nada, tío, la ha tirado... ¡ah! la ha tirado demasiado arriba vamos a echar un vistazo aquí y luego volveremos a... ¡ah! ¡sube! ¡ay! el móvil, joder, está a tope, eh a ver, ¿cómo hago yo para tocar el móvil ahora sin... sin ahogarme? a ver, vamos a silenciarlo, un momentito ahí está vale, pues, eh... vamos a venir aquí a la jungla, vamos a echar un vistazo a ver cómo es de grande esta jungla y... hoy vamos a decorar un poquito o a trabajar un poquito en la zona de granja de... de trigos y demás ya sabéis que no lo terminé y sigo sin haberlo terminado entonces... pues... ¡sube para allá! ¿sí? ¡uy! casi pues entonces necesito terminarlo lo antes posible ¿no? vamos a comernos esta chuletilla que tengo por aquí suelta que fue del último vídeo y esto por aquí no he trabajado mucho en la zona... en la fábrica ¡uy! esto es demasiado pequeño, ¿no? no he trabajado mucho en la zona de la... de la fábrica porque no he tenido mucho tiempo y... y no me ha dado tiempo a trabajar mucho ¡ay! vamos a subir por aquí ¿sí? ¿podemos? me dejarán a ver... esta zona hombre, la verdad es que no se ve mucho jungla porque es pequeñita este trozo, ¿eh? es bastante pequeño me lo esperaba más grande desde... desde allí se veía más grande pero desde aquí se ve bastante pequeño, ¿eh? por cierto, ¿dónde estoy? anda, estoy de abajo del todo pues estoy... alejado de casa, ¿no? lo siguiente, ¿eh? estoy bastante lejos lo que pasa es que con los portales al nether y demás pues tardamos mucho menos tardamos mucho menos pero... pero vamos que... sí, sí a ver, voy a tirar el móvil a tomar por culo ahí ¡ja! vale, pues vamos a volver no me gusta nada esta jungla, ¿eh? no, hay que buscar otra también lo que quería digo, bueno, porque esta jungla está un poquito cerca, ¿no? y digo... bueno, pues lo que puedo hacer es hacer un portal aquí para que se sincronice con ese de allí y tenerlo todo un poquito más cerca, ¿no? pero va a ser que no vamos a ponernos lo más pegado aquí posible y así... ¡oh! se ve el templo mirad ahí un poquito con el rabillo del ojo ¡se ve el templo! ¡bien! ¡qué cosas! vamos a hacernos una mesa de crafteo esto lo quitamos vamos a quitar también el cofre vamos a hacer una mesa de crafteo y vamos a hacernos un barquito, ¿no? porque estoy harto de navegar ya podría hacer ya podría hacer esto en en tu craft pero va a ser que no ya sabéis que no puedo utilizar la mesa de crafteo pero aquí sí así que vámonos ¡uh! hace un montón que no navego a ver cómo va esto espero que vaya bien bueno, sí, va bien ya sabéis que si os choquéis con algo lo más probable es que el barco se rompa se partan dos y digáis vosotros ¡oh! ¡qué mierdecita de barco! bueno, por lo menos puedo comer ¡qué bien! ¡qué rico! y no sé si tengo tag yo creo que no tengo tag de estas para ponerla para poner etiquetas a los caballos creo que no tengo, ¿eh? creo que no y si no tengo ahí no puedo hacer nada porque creo que los aldeanos no me intercambian en esa etiqueta así que lo tenemos jodido ¡que se rompa el barco! ¡uy! digo que no se rompe iba a decir ya ¡qué raro! bueno, yo creo que viste la última vez el último vídeo esas florecitas de allí, ¿no? eso son lo de los golem las flores que me van soltando los golem mirad todas las que hay hay como unos 5 o 6 stack y en casa tengo unos cuantos más también stack de de flores que tengo que poner fuera de aquí, bicho bueno, me has dado 4 pipitas de oro y llevo un brote de arlo de jungla que digo ¡ok! ¡no! ¡fuera! ¡no te quiero! hostia, ¿dónde está ahora? ¿aquí? ¡lo tengo aquí! ¡desaparece! ¡uh! se ha ido al otro mundo ¡uh! ¡joder! ¡joder! ¡qué susto! no, no quiero morir como la última vez perdí un montón de cosas como veis aquí el pico que tengo este de rompible y eficiencia ¿vale? eficacia, perdonad está nuevo porque me lo he hecho nuevo y este igual ¿vale? que el toque sedoso ya sabéis que tengo que tener un pico de toque de sedoso para el cofre de Ender así que bastante bien y siguen sin aparecer aquí los Wither Skeletor ¿no? me salió el primer vídeo cuando hice el restablecido del mundo pero a partir de entonces no me han salido otra vez así que ¡eh! yo que sé no sé lo que haré lo más seguro es que lo restablezca de nuevo porque como no he hecho nada todavía no he trabajado en este mundo ni nada eso sí, me voy a llenar de armaduras y de cosas ¿vale? me habéis dicho que si restablezco el mundo puede ser que salgan o que no ¿vale? a lo mejor de tres veces que restablezcas el mundo una vez te salen los Wither Skeletons la verdad es que no lo entiendo porque si yo restablezco el mundo es para que me salgan todas las cosas nuevas y demás y si hago trampa me da igual porque puedo puedo porque podrías decir vale pues restableces el mundo coges el primer cofre que haya restableces coges el primer cofre que haya y coges diamantes infinitos ¿no? pero es que ¿para qué quiero eso? si con un bloque de diamante puedo hacer el truco y sacar diamantes gratis es que no lo entiendo la verdad es que no se haga los Wither Skeletons macho estoy bastante descontento bueno vámonos para arriba ¿no? vamos tenemos que ir a la zona de de los cultivos madre mía que calidad eh joder tengo que cambiar todo esto está chula mierda pero vale me acuerdo los primeros días que no sé cuántas veces he muerto en esa zona pero he muerto unas cuantas eh para qué nos vamos a engañar bueno esto está así está como lo dejé ¿vale? evidentemente está todo crecidito todo bastante bien voy a plantar esto de aquí vale ya sabéis que yo me gusta el orden ¿vale? me gusta lo que sigue siendo tenerlo todo bien ordenadito y esto hay que empezar por aquí uh pongaros esto uh joder pero se lo he clavado madre mía soy el puto amo aquí hay calabazas melones patatas que esta no sé por qué no crecen pero vale y zanahorias a tope vale entonces vamos a quitar todo esto de aquí hoy nos va a tocar quitar bloques chicos en el último vídeo me decisteis alguno no se ve ni una mierda no se ve tal bueno es el nether es lo que hay no puedo ir poniendo antorchas cada cinco pasos porque me quedaría sin antorchas sin antorchas no habría carbón en este mundo para para iluminar el nether y le he subido un poquito la gama ¿vale? porque si es verdad que se ve un poco oscuro ¿vale? entonces le he subido la gama al 70% a ver qué tal se ve se ve ahora bueno ahora se va a ver bien porque no hemos pasado prácticamente por el nether pero bueno lo dejaré así para que pues tenga un poquito más de claridad el mundo simplemente que tampoco lo sé yo lo veo bien quizás se vea un poquito oscuro pero eso es cuando se renderiza cuando se sube a youtube porque yo lo veo mejor lo veo más clarito que vosotros cuando lo veis en youtube pero vamos que no tengo ni idea os hablo desde la ignorancia a ver vamos a quitar todo esto cuatro ¿no? de momento vamos a dejarlo en cuatro de altura ¿no? un, dos, tres, cuatro vale sí y y si más adelante tenemos que quitar todo lo quitaremos pero vamos lo que pretendo es todo esto ¿vale? llevarlo hasta el final y en el final poner mi nombre en cristal ¿vale? en la zona de fuera ¿vale? para que se vea desde abajo que ponga Yardo simplemente porque Yardo Games no me va a entrar así que Yardo creo creo que sí puede que me entre pero no lo sé todavía ¿eh? aún así podéis poner en los comentarios que os gustaría que pusiera al final de esto porque esto se supone que va a llegar hasta la zona de hasta la hasta la colina ¿no? hasta donde acaba esta tierra así que se va a ver desde abajo pero vamos no sé lo que poner exactamente porque tampoco quiero poner un porche completo porque es demasiado cargado no cargado sino que va a ser demasiado liso desde abajo se va a ver muy soso y había pensado eso poner mi nombre en cristal ¿vale? y rodeado a lo mejor de cuarzo o de madera oscura o algo así que resalte mi nombre ¿no? pero bueno no sé todavía estoy planteando me lo estoy planteando bastante la verdad y eso también lo tenemos que arreglar todo esto de aquí todo esto de aquí lo tenemos que quitar tenemos que quitar la tierra y poner piedra quemada o algún tipo de bloque así bonito había pensado también los bloques de estos de los templos la piedra que viene con musgo ¿vale? pues eso podría quedar bastante bien también yo creo ¿eh? podría quedar muy bien aquí ¿vale? como suelo pero bueno ya os digo que ya iremos viendo ¡oh! que rico papito ¡uh! como pica esto este es un pico normal de los que a mí me gusta hacer porque si los haces mejores que este le pones más cosas y le puedes poner 40 cosas pero es decir no lo vas a poder reparar ninguna vez porque te va a ser bastante caro la reparación así que yo recomiendo este pico para picar es bastante bueno y si tenéis algún uy estoy quitándolo con el pico que no es y si tenéis algún bacon y demás pues ya sabéis que eso le podéis dar velocidad y también podéis dar velocidad de salto velocidad de para picar fuerza y cosas así vida restauración de la vida así que eso viene bastante bien pero claro no podemos conseguir cabezas es una putada pero seguramente fuera de cámara me ponga a hacer pruebas restablecer mundo restablecer mundo así hasta que salga Wither me ponga a matar con mi pedazo de espada que tengo y a ver si hay suerte macho porque joder quiero matar un Wither si sería mi primer Wither en playstation vamos a quitar todo esto creo que por aquí vale esta altura es bastante molona voy a poner esto aunque da igual que lo ponga porque esto luego lo voy a quitar esto tiene que ir de madera todo pero bueno de momento lo vamos a ir dejando ahí ahí y ahí vale yo creo que debería de quitar toda esta plataforma queda un poco extraño yo creo que sí aún así voy a quitar esto por aquí no sé si llegaremos hasta arriba bueno por aquí sí oh que bien es tierra no ya no llego que putada eso tendré que subir por arriba porque subir por abajo va a ser complicado bueno puedo poner una torrecita vale ahora sí vale todo esto también hay que quitarlo claro ojo la verdad es que me va a dar una pena cuando tenga que dejar este mundo oh oh su como diría balarrota y hornela oh su lo que me va a costar dejar este mundo aparte hombre la verdad es que me gustaría seguir trabajando en él después de dejar el mundo ya sabéis que por dentro que cabe dentro de como mucho un mes mes y medio este mundo ya no ya no lo subiré más a lo mejor subiré otras cositas me habéis preguntado que si voy a hacer alguna serie de momento estoy haciendo estas dos series cuando termine de hacer estas dos series ya veremos pero para qué engañarnos en algún momento tendremos que dejar este mundo pero me gustaría cada pues a lo mejor cada semana o cada dos semanas cada mes no lo sé todavía no lo tengo pensado todavía 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 pues es seguir grabando seguir construyendo seguir grabando de vez en cuando para que veáis las construcciones que hago pero vamos ya os digo que no lo sé según el tiempo que tenga las series que vaya a hacer de minecraft y demás porque como es que es una putada porque en play como no tenemos mods no tenemos nada de eso pues es evidente que tiene mucha más gracia jugar en minecraft de pc que puedes descargarte cualquier mapa cualquier mod cualquier cosa gratuitamente y aquí en play no la verdad es que me jode bastante pero bueno es lo que hay de momento no nos vamos a quejar después de la pedazo de actualización que han sacado que madre mía se me ponen los pelillos de puta aún así hay todavía no se hay algunos fallos con la rest o a lo mejor no son fallos antes lo eran y ahora no lo son no lo sé tampoco pero hay cosas distintas que antes funcionaban y ahora no entonces bueno supongo que lo arreglarán estarán trabajando en ello uff dame todo esto es de noche ¿no? no no es de noche ahora no lo malo es que me salga algún bicho por aquí bueno si me sale algún bicho lo mataremos uy la palita no tengo ninguna otra pala tío a ver estos cofres también los tengo que quitar madre mía joder si tengo picos aquí tengo pico de diamante sin saberlo tío madre mía mira dos picos bastante bien no sé si podré repararlos pero bueno vamos a dejar aquí el cristal y que más a por qué venía por una pala ¿no? ah no tengo hierro no tengo hierro no pasa nada a ver vamos a coger un par de hierro y y ya está ¿no? vale eso con el tito yardo a ver qué más podemos hacer bueno ¿qué más podemos hacer? no tenemos que hacer eh tenemos que hacer palas ¿no? tengo madera vale perfecto que me había entrado ahí un poquito me he perdido de lo que he estado haciendo palas palitas vale podemos dejar esto un poco aquí para tener espacio para coger las cosas y ya está vale vamos a meternos por dentro bueno por dentro no por aquí mejor así no tenemos que quitar tantos bloques vamos a quitar todo esto de aquí a ver cómo queda eh que a lo mejor no queda bien pero es que tampoco quiero ver una montaña aquí arriba de a ver esto vale tampoco quiero ver una montaña aquí de tierra ¿no? flotando no me teje la verdad aquí no tengo camas ¿no? no digo para echar un sueñecito no sé si tengo lana a ver voy a echar un vistazo si tengo lana o algo parecido no no tengo nada ¿no? tengo bolas del line pero bueno ahí se van a quedar perfecto como me gustan las las enderpearls es que ya no hago ni ascensores automáticos ni escaleras ya es que me da igual porque con las perlas prácticamente puedes pasar por cualquier sitio mirar la subida que tenemos a estos cultivos que muchos de vosotros que pues no veo cómo hice esta zona pues habráis visto ahora cómo he subido y sabréis quedó flipado ¿no? pero la primera vez que intenté subir pues morí bastantes veces la verdad ese día fue el día de las enderpearls madre mía caí más veces que en la guerra a ver vamos a quitar todo esto de aquí también mirad los zombies van un poco laggeados ¿no? fuera ese creeper también ese zombie le pego no ese zombie ya me da igual se escucha un zombie por ahí ¿eh? ¡ay qué miedito tengo! joder en 2craft sí que lo pasé mal el otro día madre mía cuántos zombies tío qué cosa se me pone el corazón como un puño como un puñete qué rico y a ver si espero para la semana que viene por lo menos empezar a trabajar un poco con la fábrica por lo menos un piso hacerlo con vosotros para que sepáis de qué va el tema y lo demás pues poco a poco fuera de cámaras y también dentro de cámara pues os le iré enseñando ¿vale? pero bueno espero que para el martes de la semana que viene ya podamos empezar un poquito a trabajar la fábrica que la verdad es que tengo bastantes ganas va a ser una pasada ya lo veréis o eso espero vamos por el trabajo que me está costando picar eso ya ya puede ir bien ¿no? pero bueno que tampoco me quejo porque la granja que hice de animales yo creo que tiene más bloques es decir he quitado más bloques que la fábrica pero bueno como la fábrica hay recovecos no es todo cuadrado la granja fue todo cuadrado fue pues mucho más fácil de quitar aunque luego las decoraciones van a ser mucho peor que la fábrica entonces bueno por un lado o por otro al final va a ser el mismo tiempo pero bueno mira ese zombie zombie un saludo molaría que se quedara la flecha en el cuerpo del zombie tío molaría mazo jeje ahí la flecha en un ojo como si te pegaran a ti una flecha pues igual pero a los a los mod molaría bastante está amaneciendo que rico bueno pues un episodio entero quitando bloques tío y hablando con vosotros no está mal ¿no? no está nada mal ahí vamos a quitar esto porque vamos a bajar ya bueno bajar no vale este es de un piso y eso también vale perfecto mira el zombie ay mi amigo míralos si son dos chicos ya no tengo problemas de flechas eh mirad tres stats de flechas ya es que ya ni me preocupo eh madre mía todavía me acuerdo cuando hice el directo en el net para matar al dragón en el en perdonad en el en para matar al dragón madre mía que odisea pasé yo me falta una flecha y yo oh buscando una flecha por el en por el en ¿sabes que dices tú? tío es más fácil buscar una un alfiler en trigger tío yo que sé cualquier tontería es más fácil que eso uh ha muerto ay me llevo todo todo para el titoyardo me encanta este sonido no sé si a vosotros pasa lo mismo pero a mi me encanta vale pues en teoría esto ya debería de estar lo único cuando saque esto hacia afuera vale puedo seguir poniendo aquí cultivos y demás no va a quedar cuadrado con la puerta la puerta estaría aquí aquí justo este sería el medio y mira dónde está esto está bastante torcido entonces no sé exactamente cómo voy a hacerlo eh mmm interesante eh no es fácil ¿no? vamos a poner unos cuantos cristales más a ver aquí cuántos tenemos tres y aquí tenemos cuatro podemos tapar vale podemos tapar aquí un poquito para que quede esto igual toque sedoso esto así me devuelven el cristal vamos a quitar este de aquí vamos a poner madera vale en medios bloques podemos poner escaleras si queremos pero vamos a ponerlo igual que arriba ¿vale? no sé si y esto porque se buguea así no sé si tendré madera slabs no voy a tener slabs ¿no? aquí no vale pues vamos para abajo a ver si encontramos slabs vámonos para abajo uhuu nunca sé si es para yo para aquí nunca sepa donde hay que mirar ah me golpeé los piesesitos vale hay que ir a la zona de madera ¿qué es esta? slabs eran estos yo creo el mismo color ¿no? yo creo que sí uff tres corazones eh ahora mismo no puedo subir como suba y caiga mal lo más seguro es que muera ¿eh? ah ¿para qué estamos aquí? para jugárnosla vámonos para arriba uh dos corazones dos corazoncitos tengo en mi poder vamos para arriba vale je como me gustan estos ascensores macho son tan fáciles de hacer que la verdad es que se que monan un montón eh vale esto era madera oscura y he cogido madera clara ¿no? mmm que mal lo he hecho fatal jaja lo he hecho horrible bueno esto lo podemos dejar aquí de momento esta madera vamos a ver si tenemos madera oscura voy a echar un vistazo esto también tengo que arreglarlo porque está madre mía uy falla siempre siempre me equivoco ya está que flipas esa zona macho ahí a ver si tenemos madera oscura aquí un poquito no tenemos nada tío y aquí tampoco madre mía ¿qué es esto? bueno tengo un hacha ¿no? por lo menos pero joder ya tengo que picar eh chalar madera a ver voy a coger semillas de las oscuras las semillas tío ¿dónde estaban? yo creo que estaban en la última no pero no tan última ¿pero qué coño? jaja vamos a la perla por arriba jaja joder yo estaba preparado ya digo a ver dónde suelta la perla para salir de aquí ¿sabes? pero vale vale ha ido bien ha ido bien que ha dado la vuelta por arriba yo digo joder lo que tarda en caer esta perla a ver vamos a coger unos cuantos brotes 15 venga con 15 brotes me vale jaja ay que cosas mariposa ¿pero qué coño? pero si tenía tres corazones joder que falso trongo que asco jaja menos mal que no tenía niveles y me da igual morir ¿no? pero joder ya es un coñazo porque tienes que ir me tengo que recorrer medio ¿no ves? ya estoy haciendo ahí otro nivel bueno si ya lo visteis ¿no? me falta este este y un zombie pequeño a correr a correr que se viera por nosotros el cabrón y y eso no sé la verdad es que bastante trabajo mucho muy trabajo madre pues si que tenía cosas ¿no? joder vamos a ponernos esto de aquí esto por aquí esto fuera 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 ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? esto por aquí vale el irrompible ahí y el toque sedoso ahí vámonos un hacha ¡no! ¡hostia que feo eres cabrón! ¡eres feísimo! mírale ¡uy! ¡qué pequeñito! era un aldeano zombie pequeño ¡qué rico él! no tengo perlas tío joder qué putada la puerta esa que no se puede abrir ¿eh? ¡ay! qué pena bueno se puede abrir pero se queda pillada mejor que si habéis hecho esta trampa no la abráis porque se buguea y si lo abráis para probarlo grabadlo antes sale 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 lava por todos los lados tío es algo bastante bonito de ver ¡no! hostia un corazón no me doy cuenta tío me tengo que hacer unas botas de esas de caída de pluma porque los golpes que me doy no son normales yo creo no son normales ¡vadí! a ver vamos a coger todo esto de aquí un poquito ahí construcción madera hablar y ya está vamos que tampoco hay que hacer mucho más ¿no? bueno sí sí hay que hacer un montón de cosas joder pero ojalá pudiera decir ¡pum! que se hagan las cosas así del tirón ojalá pero no bueno tampoco lo asimilarías así que prefiero hacer las cosas por mi cuenta que no tal a ver vamos a poner este bloque de madera mismo ¡otro bloque de madera! pero me cago en la leche la marsala a ver este ¿ya no? vale odio esto de los árboles tío que se quedan ahí a medias tengo que subir sí o sí no puede haber un árbol a medias sin talar del todo es algo que me puede me puede por dentro bueno pues 27 minutitos los que llevamos yo creo que lo vamos a dejar por aquí no hemos hecho gran cosa ¿vale? pero bueno ya sabemos donde quiero hacer el siguiente templo que va a ser la jungla pero tengo que buscar una buena jungla una jungla bonita ¿vale? porque la que hemos visto es pequeña no lo siguiente y luego ya hemos estado retocando un poquito la zona de los cultivos que quiero terminarlo también cuanto antes ¿vale? porque lo dejé a medias más o menos ¿vale? pero tengo que terminarlo y dejarlo bonito que quede bonito desde la parte de abajo de mi casa simplemente antes de voy a decir antes de que se acabara el año ay que cosas así que si yo creo que lo vamos a dejar tengo de madera 36 voy a terminar yo de coger un poquito más de madera para que en el siguiente episodio no nos falte de nada y nada más chicos como ya sabéis como he dicho al principio del vídeo este vídeo solo va a tener 10 comentarios en el siguiente haremos un templo nuevo y pondré los 20 comentarios que estoy poniendo ahora en cada episodio así que nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo like favoritos comentar y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao